Hola que tal amigos de RiverTV, bienvenidos a otro video. En este video vamos a hablar sobre la mala racha que tiene River en el Estadio Monumental. La poca efectividad en el Monumental es una de las razones que explica por qué quedó lejos de todos los objetivos anuales. Está más que claro que el problema no es Enzo Pérez, como lo vieron en la miniatura o en el afiche. El problema tampoco es el Monumental. El que quiere decir que el Monumental no alienta o que el Monumental es el problema de River, simplemente se les nota la camiseta. Ese no es el problema. Pero antes de comenzar con el video, si este video llega a 500 likes, 500 likes, sortearemos algo este fin de semana después del partido de River en vivo y en directo cuando hagamos el post. Acostumbrado a hacer del Monumental una fortaleza para intimidar a rivales y sacar puntos, la irregularidad de River en este 2022 está afectando de gran manera su performance como local. La dura derrota ante Sarmiento de este domingo fue otro mazazo en las aspiraciones del equipo para intentar conseguir un buen resultado en esta liga. Está a 10 puntos de Atlético Tucumán, de cuales muchos los perdió jugando en casa. La cuestión es, los hinchas de River siempre somos muy exquisitos al gustarnos el fútbol. Nos gusta que juegue bien el equipo, que golee y que guste. Obviamente, por sobre todo, nos gusta ganar a todos. Lo cierto es que durante este torneo la cosa estuvo bastante lejos de la realidad, particularmente de local. Alcanza con recurrir a los números y darse cuenta que fueron más las veces que River no ganó que las que sí lo hizo. Consiguió dos triunfos contra Lanús y Gimnasia, misma cantidad de derrotas contra Godoy Cruz y Sarmiento de Junín. Y un empate contra Atlético Tucumán, que ya lo habíamos mencionado. Hubo una constante. En ninguno de esos partidos jugó lo bien que debería hacerlo por la jerarquía y por el plantel millonario que tiene. En esta condición le hicieron más goles de los que marcó. Son cinco goles en contra contra cuatro goles a favor. Lo que se hizo en la fase de grupos de las Libertadores fue claramente una excepción. El 100% de efectividad, con tres victorias muy claras ante Fortaleza, Alianza Lima y Colo Colo. No estuvo ni cerca de repetirse ni de contagiar el rendimiento en el ámbito local. Obviamente ya sabemos que River perdió y quedó eliminado contra Vélez. A la hora de repasar el año de River como local, la tendencia es similar a la de este torneo. Jugó 18 partidos, ganó 10, empató 4 y perdió la misma cantidad. Una irregularidad importante que le impidió pelear hasta el final de la Copa de la Liga Profesional, cuando fue eliminado con Tigre en el Estadio Monumental. Lo sacó rápidamente de la Libertadores, cuando no se pudo vencer a Vélez, y lo tiene a 10 puntos del líder de este campeonato. Lo que sí es raro es que Marcelo Gallardo es el que más perdió, el DT más ganador de la historia. Y seguramente el más importante, alguno que otro dirá que otro fue el más importante, pero la mayoría vota de que Marcelo es el DT más importante de la historia de River. El curioso dato es el que más perdió de local. A mediados del 2014, comenzó una era dorada, con títulos y números que parecen inigualables. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el muñeco también encabeza una particular estadística. Y no tiene nada que ver contra el muñeco, es el más grande de todos, y todos queremos que le vaya bien. Pero es una estadística que llama la atención. El dato es contundente. De todos los DT's, con más de 100 partidos dirigidos en River, el muñeco es el que perdió más en el Monumental. Tras la derrota ante el Sarmiento, el muñeco llegó a su derrota número 31, tras 167 partidos dirigidos en Núñez. Tampoco es que el porcentaje es muy alto que digamos, pero es un dato para seguir. No sé qué se puede llegar a pensar. Mi punto de vista era de que de repente, como los hinchas de River somos muy diferentes, nos gusta golear, nos gusta gustar, nos gusta ganar los partidos. No solamente ganar por penales o ganar en el último minuto con un gol de mano. Los hinchas de River somos diferentes y tampoco quiero generalizar. ¿Pero qué piensas? ¿Cuál es el motivo por esta larga racha que es negativa y llamativa? Vuelvo a repetir, la culpa no es de Enzo Pérez, la culpa no es de los líderes, la culpa no es de Gallardo, la culpa no es del Monumental. Mucho menos de los hinchas. Pero es por algo que se está dando estos datos. ¿Qué piensas? Déjame saber abajo en la sección de comentarios. Muchísimas gracias por estar como siempre. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chau, chau.